Los ladrones entraban el lunes por la noche en la iglesia de San Bartolomé y aunque no encontraban nada de valor que llevarse ni dinero del cepillo, sí causaban destrozos en el interior. Y es que los delincuentes rompían la hucha, el sagrario y la puerta de la sacristía en busca de su botín. No había nada en la hucha, por lo tanto fueron pequeños destrozos abriendo puertas y forzándolas a ver si encontraban algo de valor, pero al final no encontraron nada sino pequeños desprefectos sin ningún tipo de incidencia importante. Al parecer estos amantes de lo ajeno entraron por una cristalera tras robar la escalera de unos vecinos. Ya tenían la lección aprendida. No es la primera vez que esta iglesia es objetivo de los ladrones. Hace tan solo tres meses los delincuentes volvían a entrar en el inmueble, esta vez con bastante más suerte. Se produjo un robo en las mismas características, se dieron a través de un tejado y una cristalera. En noviembre se llevaron, por lo que informa el párroco, unos 500 euros en metálico de la ofrenda que ponen ahí los creyentes. La Guardia Civil investiga quiénes son los autores no solo de estos dos robos, sino también del de la iglesia de Mozaga, que tuvo lugar el pasado 11 de enero.